Y por eso queríamos compartir con ustedes justamente una de esas visitas guiadas que se hace en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales. Estuvo Paz Garabal recorriéndola y lo compartimos en claves. Graciela, estamos en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en un día muy especial. Sí, realmente es un día muy especial porque mañana es la fecha que recordamos especialmente a María Antonia de San José porque es el día de su fallecimiento. María Antonia falleció en este lugar en el año 1799, un 7 de marzo. Las visitas las realizamos habitualmente los primeros domingos de cada mes. Apuntan sobre todo a mostrar este hermoso patrimonio de fe que constituye este edificio único en su estilo, ya que fue fundado en el año 1795 y fue declarado Monumento Histórico Nacional. Además de ser un testimonio de un pasado colonial a través de su arquitectura, también lo es a través de la historia que cuenta esta casa. Y así nos enteramos que aquí la bebata María Antonia de San José realizó prácticas de ejercicios espirituales a los cuales asistía toda la población de Buenos Aires. Los padres de la patria también pasaron por acá. Sí, sí, evidentemente en este lugar hicieron retiros espirituales la mayoría de las personas que después se destacaron a partir de 1810. Podemos mencionar, por ejemplo, a Miguel Díaz Cuénaga, que fue posteriormente miembro de la primera junta. Él, como participe del Cabildo de Buenos Aires, fue el que firma los planos de la casa. Don Cornelio de Saavedra fue uno de los primeros administradores. El virrey Santiago de Liniers era un asiduo asistente a la casa. Y estamos seguros que muchas otras personalidades también, como por ejemplo el canónico Alberti, que fue miembro de la primera junta. Mucho hablamos de los padres de la patria, pero poco de las madres de la patria. ¿Podemos considerar a María Antonia, el señor San José, como una de las madres de la patria? Sin lugar a duda. María Antonia, por su origen, nace en Santiago del Estero en el año 1730, en una época en que se va cimentando poco a poco nuestro sentir criollo. En esa época, cuando nace María Antonia, el territorio de nuestro país todavía era dependiente del virreinato de Perú. Cuando ella llega a Buenos Aires, recientemente se funda el virreinato del Río de la Plata. Y por la tarea evangelizadora que realiza María Antonia, recorriendo todo el interior, llamando a la gente de todas las clases sociales a participar de los ejercicios espirituales. Y esa mirada universal que ella tenía hacia toda la población, evidentemente la hace merecedora de ese título. Ella no era elegidora de personas, buscaba a los más humildes, recorría las zonas más alejadas y encarnó, evidentemente, los valores que como argentinos deseamos nosotros que permanezcan. Evidentemente, María Antonia fue en este sentido una verdadera madre de la patria. El 8 de marzo es un día especial para las mujeres. ¿Qué significaron las mujeres para María Antonia? María Antonia encarnó como mujer una visión muy actualizada de lo que era el compromiso con la sociedad. Ella era una beata, es decir, una laica consagrada que en forma muy independiente y libre opta por colaborar con los padres jesuitas en el dictado de los ejercicios espirituales. Cuando los jesuitas son expulsados, ella no duda en seguir su apostolado, en tomar ese camino que ellos habían iniciado y el hecho de ser mujer no la hizo detenerse ni se amilanó. Ella, justamente con unas compañeras también beatas santiagueñas, se dirigen caminando hasta la sede del obispado que en ese momento estaba en el norte de nuestro actual territorio, obtiene del obispo el permiso para seguir predicando los ejercicios espirituales y con ese grupo de compañeras, mujeres como ella, sigue recorriendo el país y sembrando esa semilla de evangelización. El hecho de vivir en una sociedad patriarcal, en una sociedad donde la mujer estaba relegada a un segundo plano, ella no se detuvo ante ninguna adversidad. Su condición de mujer no la limitó. Y eso fue algo maravilloso porque con un grupo de beatas llevó adelante toda su tarea evangelizadora en esta casa que hoy estamos visitando. Cuando María Antonia hace su testamento el día 6 de marzo del año 1799, prácticamente horas antes de morir, ponen una cláusula en forma muy especial que la directora de esta casa sea una mujer, que siempre esta casa esté dirigida y conducida por una mujer. Cuestión que fue respetada y que se ha conservado a través del tiempo y que persiste el día de hoy. ¿Qué podemos las mujeres hoy aprender del legado de María Antonia? Creo que es algo asombroso, conociendo la historia del siglo XVIII, ver cómo se desenvuelve María Antonia. Ella no se frena ante nada, pero siempre con mucho respeto, acercándose a quien fuere. Ella le escribía a los obispos, al virrey, a religiosos, a civiles, y sabía que su meta, la finalidad que tenía su empresa, lo valía. ¿Cómo va la causa? ¿Qué es lo que nos podés contar sobre esto? Bueno, la causa ha tenido sus pasos muy positivos, María Antonia de San José ya ha sido beatificada, estamos esperando la última instancia que es la canonización, y creemos que pronto, que pronto se va a resolver favorablemente, porque ya todas las instancias se han cumplido, se ha presentado el milagro que hace falta, se han tenido todas las constancias médicas y de trámites requeridas por la Santa Sede, así que estamos esperando con mucha fe, con confianza y con alegría de tener pronto entre nosotros a la primera Santa Argentina.